You know, all the stress and pressure and anxiety bubbling up But I'm never able to let it out like that You know, I just keep it inside Me estoy muriendo por dentro, porque tú no estás aquí Sigo llorando las noches pensando que tú volverías a mí Me estoy muriendo por dentro, porque tú no estás aquí Sigo llorando las noches pensando que tú volverías a mí Tanto tiempo perdido, ahora caí en el vacío No estoy entretenido, pero aún así sonrío La depresión me atrapa, y ya no puedo salir Me levanto en las mañanas, y pienso que me salga Toda la gente me admira, pero tú y me miras Con la luz en mi camino, voy buscando tu destino El reloj sigue corriendo, y se me curó el tiempo Para expresar todo lo que siento, pero creo que estoy mintiendo Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre.